El Valencia, como el Celta de Vigo en el anterior partido de la temporada en el estadio Abán Carriazor, rentabilizó, 1-2, los errores del Deportivo, que estuvo a punto de rescatar el empate en los últimos minutos. Después de dos derrotas a domicilio, a los levantinos les bastó con aprovechar la pésima actitud defensiva del Deportivo para reencontrarse con la victoria. Un regalo del portero Rubén en la primera parte y otro de Alventosa en la segunda dejaron el triunfo en bandeja el triunfo al Valencia. El Deportivo reaccionó en la recta final del choque y Adrián pudo darle el empate al conjunto blanquiazul pero perdonó un mano a mano. El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, optó por el debut como titular de la última incorporación de su equipo en el mercado invernal, el francés Coquelin, y dejó en el banquillo a Zaza y Abieto para apostar por Rodrigo y Santi Mina como pareja ofensiva ante un Deportivo que mantuvo a 10 de los 11 jugadores que habían empatado con el Villarreal.